Se realizará este sábado 4 de enero desde las 4 de la tarde. La carrera atlética de San Ramón Nonato será la primera competencia del año en Pérez Celedón. La distancia de esta carrera son 9 kilómetros y tiene categorías juvenil, élite, veteranos A, B y C en masculino y en femenino, élite, veteranas A, B y C. Con esta carrera se abre la agenda atlética en este primer trimestre de 2020, donde hay importantes competencias, entre ellas la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó en el próximo mes de febrero. Pérez Celedón se viene caracterizando por la gran cantidad de carreras atléticas que se realizan a lo largo de los 12 meses del año, con competencias tanto en Campo Traviesa como en asfalto y que reúne a los mejores competidores de la zona y de otros puntos del país. ¡Gracias!